El presidente va a presentar un recurso de amparo para que Presidencia no publique en páginas web oficiales críticas a la oposición en plena campaña electoral. El reclamo apunta que Presidencia cese su intervención en controversias de los partidos y que no sea un órgano de propaganda del oficialismo. Vamos a hablar con el candidato al Senado por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Un gusto de acompañarlo. Gracias por la invitación. Bien. En realidad lo que vamos a, vamos a interponer un recurso de amparo para que se cumpla con la Constitución de la República, no es un capricho. Bien. No, pero te iba a decir que a todo esto en estas horas también se sumó una carta de Tabar y Vázquez, porque el Partido Nacional le había enviado una carta, con lo mismo, sin este recurso que va a presentar el Partido Independiente, pero Vázquez le respondió dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada. No, pero se equivoca. Algo que ya había, una frase que ya había utilizado además, ¿no? Claro, pero se olvida que él mismo, y si no fue él, fue alguien en su nombre, utilizó el portal de la presidencia para escrachar a un colono, a tal punto que la Institución de Derechos Humanos le dijo que sacara, que retirara, que bajara esa información de la página web, porque era totalmente inaceptable. Es inaceptable porque es la página web de la presidencia. Si lo hacemos nosotros podrá ser éticamente censurable, pero tenemos derecho a hacerlo, no la presidencia. El de las últimas horas, que son declaraciones del Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sobre algunas declaraciones de Arrevilleche y de la calle Pou, acabas de hablar del colono. ¿Hay otros casos? ¿Por qué no lo hicieron antes, es mi pregunta. No, está el caso de unas declaraciones del Ministro Danilo Astori, que el propio prosecretario de la presidencia reconoció que te quería ver, que hay cosas que... En fin, planteó cierta sensibilidad frente a las limitaciones que tiene la presidencia de la República para inmiscuirse en temas de controversia entre particulares. Es decir, el portal de presidencia no es un medio de comunicación como es Canal 12, o mañana desayunos informales. No lo es. Tiene restricciones establecidas por la Constitución, establecidas por recomendaciones de organismos internacionales y por toda la doctrina universal, internacional, que dice que los gobiernos y los aparatos estatales que controlan los gobiernos tienen que garantizar la ecuanimidad con respecto a los particulares, perdón, y muy particularmente en procesos electorales, precisamente por que eso es lo que garantiza que haya una libertad de expresión entre los contendores o contendientes sin injerencias del Estado, porque el Estado no es del partido de gobierno. En un país donde además, porque en otros países incluso existen estas reservas para el uso de los medios públicos, pero existe la posibilidad de la reelección, con lo cual el presidente, sin tener que utilizar esos medios, termina igual inmiscuido en la campaña, lo estamos viendo en Argentina. Pero en Uruguay tenemos esa limitación constitucional que tiene que ver un poco con eso, con que el presidente no juegue... Tenemos varias limitaciones constitucionales, Juan Miguel. Una es la del artículo 58, otra del artículo 77, numeral 5, que prohíbe que la presidencia se inmiscuya en cualquier forma de proselitismo, de propaganda electoral. ¿Acá hay que disparar presidencia de gobierno? No. Pero los ministros pueden participar. Es relativo, es relativo. Y sí, porque ningún funcionario en el espacio y en horario de trabajo puede inmiscuirse en este tipo de cosas. Ahí hay un tema de delicadeza, de sentido republicano, que desde mi punto de vista llevaría a que cualquier persona que está en el gobierno y quiere inmiscuirse en la campaña electoral renuncia a su cargo, porque el ministro de trabajo es el ministro de trabajo de los frenteamplistas y de los que votamos a otros partidos o de los que no votan a ninguno. Claro, pero ahí a Murro la prensa va y le pregunta. Está bien, pero si le preguntás vos acá o en la radio, digamos que si no es en un ámbito donde él esté haciendo de ministro de trabajo, eso nos podría resultar aceptable, pero no en el portal de presidencia. Digo, pero por eso quiero separar las cosas, ¿no? En realidad, los ministros van y les preguntan, porque fue el caso de Goemurro, por lo tanto a José le preguntaron, él dijo lo que dijo, eso es una cosa. Otra cosa es que el portal de presidencia recoja las publicaciones, o las declaraciones, mejor dicho, de los ministros, y en función de eso, arme una nota y titule. Exacto. Ahí José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación, en una opinión contraria a la que dio Juan Andrés Roballo, el secretario de presidencia, dijo que en realidad, presidencia, sus ministros, el gobierno tienen todo el derecho a defenderse de las críticas, a opinar, y justificó plenamente lo que se había hecho con Astor. Claro, pero que no lo tiene. ¿Qué piensa de lo que dice Veiga? Es que no lo tiene. Es decir, los gobiernos no tienen todo el derecho como tenemos los particulares. Esto es un principio básico del Estado de Derecho. Los gobernantes, los funcionarios públicos en general, y muy particularmente los gobernantes y la presidencia, tienen inhibidos algunos derechos, son limitados. Eso llama la atención que haya que explicárselo a Veiga, que trabaja por lo menos con dos abogados, como Toma y Roballo, que se lo podrían explicar mejor. No tienen todos los derechos. Cuando Veiga dice, ¿acaso no podemos responder? No, no pueden responder de la misma manera que pueden responder los particulares en ámbitos particulares. No se lo permite la Constitución. Están desacatando recomendaciones expresas de los relatores de libertad de expresión de la OEA y de Naciones Unidas, que dice que, particularmente en procesos electorales, los espacios de comunicación del Estado tienen que ser administrados, manejados con un criterio de equilibrio y de ecuanividad. Porque acá lo que se está violando es un principio básico del Estado de Derecho. No es la primera vez que ocurre. El Frente Amplio, antes de ser victimario, fue víctima. El Estado es neutral en todos los temas de controversia, particularmente en un proceso electoral. Lo que está haciendo Presidencia es utilizar al Estado uruguayo, que es de todos los ciudadanos, para favorecer al partido de gobierno. En realidad, para desfavorecer a los que compiten con el partido de gobierno, lo cual es lo mismo. Ahora, este recurso lo presentan hoy. ¿Cómo corran los tiempos? Bueno, anoche, ayer a las 2 de la mañana, el doctor Pablo Don Angelo me envió el escrito que vamos a presentar hoy, sin lugar a dudas, ante la justicia. Se determinará a qué juzgado corresponde. Esto es un recurso de amparo previsto en la ley 16.011, donde precisamente los plazos son fundamentales. Por eso un recurso con plazos tan perentorios. El juez tiene 3 días hábiles para pronunciarse. Ante el reclamo de unos ciudadanos, en este caso del partido independiente, que lo pone en conocimiento de que estima que están siendo violados sus derechos. Por lo tanto, los plazos, por eso existe este recurso, son perentorios. El juez lo considerará, y si estima del caso, tiene 3 días hábiles para citar a las partes. Y luego disponer, si, como nosotros creemos, considera que se están violando los derechos, obligar a la presidencia de la República que cese su participación en la campaña electoral a través del portal de presidencia. Gerardo, ¿cómo ponemos el límite entre lo que puede ser de parte del gobierno, porque es lo que se argumenta también, la defensa de la gestión? A ver, Arbelich está hablando de grave inversor, y que el gobierno interpretó que si ella no hubiera hablado, lo hubiera perdido. Entonces sale a defender, no, nosotros nos merecemos el grado de inversor. No, no sale a defender, por lo que decía Juanchi. Es el tono de las declaraciones también, el contenido. En primer lugar, que levanta declaraciones que están en otro medio. Pero acá todo se arreglaría actuando de buena fe. Es decir, con un criterio republicano de decir, mirá lo que dijo esta, entre paréntesis, lo que dijo Arbelich no compromete en absoluto el grado de inversor. Muy por el contrario, lo que según ella narró, es tratar de afianzar que Uruguay... Pero esto es aparte. Si se actúa con un sentido republicano y se encuentra una declaración, el ministro de Trabajo, que no sé qué vela tiene en este entierro, pero el ministro de Economía, el director de OPP, el subsecretario de Economía, quien sea, puede hacer ese comentario en cualquier otro medio. Sí, acá lo recibiríamos siempre. Exacto. Quería comentarte, el presidente Tabario Vázquez ya le respondió una carta a la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Arjimón, por este mismo tema. Y básicamente, resumiendo, dijo, como hemos dicho siempre, dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y de la ley nada. Pero para que te cierro la pregunta, ¿no? O sea, nosotros estamos actuando conforme a las leyes. Beatriz Arjimón le respondió diciendo, no, no, ustedes están haciendo cargo de violar las leyes. Y se refirió, en realidad, al artículo 77 de la Constitución. Al numeral 5. Exactamente, al numeral 5, que habla, bueno, de la imposibilidad del presidente de la República, de los miembros de la Corte Electoral, y, bueno, de los ministros y organismos directivos, de participar, dice, intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Este es el mismo artículo al que ustedes van a hacer referencia en este amparo. Bueno, el documento del doctor Roballo cita ese artículo, cita otros artículos de la Constitución, cita jurisprudencia, cita la... Roballo, no, Don Ángelo. Don Ángelo, por favor. No, capaz de Roballo se había dado vuelta. Todavía no lo hemos comentado. En estas horas. El doctor Don Ángelo cita, por cierto, lo que es la cátedra internacional en la materia, cita, por ejemplo, a José Corseñac. Porque en esto, Juanchi, créeme que el espíritu republicano más progresista lo tiene laudado. Los gobiernos, particularmente la presidencia de la república, tienen la obligación, si querés, de ponerse ellos los límites. Es decir, de renunciar a hacer cosas que puedan significar un menoscabo de quienes compiten contra el partido del gobierno y el gobierno. Eso es lo que la Constitución de la república, las recomendaciones de los organismos internacionales y la cátedra, la academia a nivel mundial, consagran. Tienen limitados los derechos. Claro, eso es justamente el Estado de Derecho. Limitarle a los poderes, particularmente a los poderes que se constituyen para representarnos, limitarle las cosas que pueden hacer. Inmiscuirse de ninguna forma en la campaña electoral es lo que dice la Constitución. Bien. Gerardo, yendo a la campaña, ¿qué da los últimos días? O sea, ya cómo lo vas viviendo, digo, ahora de este lado, ¿no? Del otro lado, en realidad, desde el periodismo a la política. Si yo te muestro la agenda, verás que el concepto de últimos días es muy relativo. Bueno, está, sí, hay una cantidad de actividades, pero en realidad quedan pocos días. Y te iba a preguntar también por las encuestas que les dan entre el 1 y el 2%, con un cuarto lugar, bueno, les daba. Si no nos da entre el 2 y el 4, ¿no? Bueno, les daba. Al ritmo que venimos creciendo, no lo podemos. Bueno, con un... No, y que los desplazó en ese cuarto lugar cabildo abierto. Lo que pasa es que nosotros no estábamos compitiendo por el cuarto lugar. Yo entiendo, vos lo ordenás porque lo estamos sufriendo. Como lo vemos en las encuestas. No, está bien, porque de alguna manera, como venimos relegados del cuarto, que ha sido un actor que ha irrumpido de una manera muy llamativa. No, y son el cuarto partido en el Senado, y eso es muy importante. No, además aparece cabildo abierto con una votación importante. Es importante, claro. Nosotros estamos abocados a difundir nuestras ideas, nuestras propuestas, a hablar con nuestra gente, a hablar con la ciudadanía, y en este caso a defender los derechos y las garantías constitucionales. Tenemos la obligación de hacerlo más allá de que esto también significa dedicarle algunos días y estar a lo que decía un juez. A mí me resultó muy preocupante, no me llamó la atención conociendo a Murro, pero no deja de preocuparme que Presidencia y Murro decidan huir hacia adelante, o sea, ratificar las críticas. Yo tengo el derecho a pensar de que están de algún modo intentando, esto va a caer en manos de un juez, demostrar o hacer que para el juez pueda resultar más duro sancionar o imponerle un límite constitucional a la Presidencia de la República. Por suerte existe el Poder Judicial en el país, estamos esperando todavía que un fiscal decida sobre el reclamo de un juez que dijo que el Ministro de Salud desacató dos veces a la Justicia. Eso fue hace dos meses. Y en la Fiscalía no sé qué pasa, que ese expediente, a diferencia del expediente de Manini, hace dos meses que está dando vueltas por algún lado. El Ministro de Salud del mismo gabinete, el presidente Mujica, no solo no cumplió con un fallo que obligaba a darle un remedio a un paciente, sino que cuando el juez lo llamó para que le explicara por qué lo había desacatado, tampoco fue. Eso fue hace dos meses. Bueno, felizmente con los jueces de este país no pasa eso. Hay un Poder Judicial independiente que va a considerar estas demandas del Partido Independiente y resolverá si cree que hay lugar a interponer. Ahí está diciendo algo parecido a Manini y es que confías en los jueces y no en los fiscales. Manini y Asalle. Yo confío en los jueces, sí. En el Uruguay hay un Poder Judicial independiente. Yo tengo, tenemos derecho a pensar de que el país tiene un serio problema que va a tener que considerar la próxima administración porque están pasando cosas en la fiscalía que son realmente preocupantes, llamativas, decepcionantes. O sea que sí estás de acuerdo con Asalle y con Manini y Ríos. No sé, no, no en los términos que se presta. Bueno, en este caso, hablando en esto, en esto, claro. Sí, es probable. ¿Tú considerás que la fiscalía no tiene independencia? No, yo creo que tiene independencia. No sé cómo, digamos, tengo dudas, tengo derecho a tener dudas sobre la manera como, sobre el grado de independencia con la cual están actuando los fiscales. Ah, bueno, entonces, cuestioná que tengan independencia. Digo, desde el punto de vista institucional la tienen, no cabe la manera. Vean, eso es distinto a lo que dice. Lo que ocurre es que hay, claro, no, yo no creo que este... Que haya un golpe de Estado técnico. No, en absoluto, no, para nada. Lo que creo que pasan cosas y se hacen cosas que son extremadamente preocupantes porque con el nuevo Código de Proceso Penal, el fiscal tiene un rol fundamental. Es el que dice, esto puede llegar a ser dedito, esto no, o sea, te frena en la puerta. Eso con el Poder Judicial no pasa. Mirá, vengo de Maldonado, donde hubo una balacera, dos crímenes, una cosa espantosa en la misma noche. Y el comando de la policía tenía las manos atadas porque ni siquiera podía ir a allanar. Y no podía ir a allanar porque la fiscal que está a cargo, por alguna razón extraña, no disponía a las órdenes de allanamiento. Yo no digo que esto tenga que ver con su independencia o no independencia. Lo que digo es hasta qué punto, con el nuevo Código, se tranca o se habilita todo en la Fiscalía. Y como hay órdenes de servicio y criterios que se emanan desde las más altas esferas que ocupa una sola persona... Jorge Díaz. Jorge Díaz, en algo que yo lo he hablado con algunos de los legisladores que participaron y aceptaban que era esta Fiscalía de Corte Monárquica Unipersonal, buscaba ejecutividad que no tuvo y se dio ante los riesgos de darle a una sola persona el gigantesco y enorme poder de habilitar o trancar, que igual son las causas que se sustancian. Lo hemos visto en algunos casos que implican a gobernantes. Hay cosas que nos han llamado a todos la atención y para las cuales no tenemos explicación. Por eso digo que, en sentido contrario, el expediente de Manini se dirigenció con mucha rapidez. No así el del Ministro Basso, que lleva dos meses habiendo desacatado a la justicia y que está en Fiscalía porque el juez lo denunció. Gerardo Sotelo, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿De qué lado se hace más larga la campaña? ¿De ese? ¿De aquel o del otro lado? Ya estuviste de los tres. Yo creo que el más largo es el del ciudadano. Pero de este lado se hace muy largo. Tenemos que actualizar los datos del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!